hola chicos vengo de ida de hoy como descargar el pom maldito lo que tenemos que hacer es ir a la play store y hay que buscar pero luego se llama así y luego lo ponemos aquí aquí está me dicen que es el oficial el juego que es muy oficial y vamos a descargarlo a que vamos a descargarlo y unos minutos se descarga luego ya chicos cuando ya se descargó vamos a ir que es que se descargó ahí está vamos a probarlo me dicen que eso es lo oficial para android para su para móviles y dice continuar voy a poner continuar aquí están los tropou ok todavía se ve lindo precioso no es como el feo que le tenemos que dar de comer ahí como se cae que le tenemos que dar tomates muy saludable así como el poco sido y le tenemos que dar una sandía la sandía ya que no me puede comer tiene hambre ah no quiere ir a bañar vamos a bañarlo se ve padre muy padre que le tenemos que poner un poco de hecho de jabón un poco de esto un poco de jabón vamos a ponerle todo en su cuerpo hay esto un nodo que creo que es como hay una popó como el como el normal vamos a ventarlo ya está enfermo vamos a curarlo aquí cuidar los trozos porque luego se vuelven malos ok aquí estamos ahora quiere jugar vamos a jugar a la pelotita a la pelotita para que te guste ya se empieza a jugar ya quería ya le gusta jugar y el balón el balón hay una caca aquí y el balón el balón chicos no conté el balón ahí está mira ahí está agárralo gracias po para buscarlo eres muy pro ok vamos a buscar a darle la risa que ya le de sueño ok ya le la va vamos a darle un poco de un poco de descanso yo quiero dromir o que le gusta jugar mucho mucho que le quieres jugar a este po aquí está volando ven aquí po eh po aquí balón te gusta jugar eh ven aquí no te vas a salir ay se va volando al puerto es un volador ala se vuelve acá wow si que lo agarro con la mano ya le tiene ya tiene sueño ya cierro estos poquitos y que voló este este balón cerro mi apaga las luces arcostanos bueno adiós